Ahora suena Matías Lo que daría por volver a cuando es que tú me querías Yo a casa cada vez está más fría Y mi cama hoy se siente tan vacía No mentía cuando te decía Tú y yo no quiero nada menos que seas tú Y yo no quiero que termine lo de tú Y yo no quiero nada menos que seas tú Y que me falte todo y no tenga nada Estemos solos otra madrugada Y me falte todo y no tenga nada Estemos solos otra madrugada Y que me falte todo y no tenga nada Estemos solos otra madrugada Y me falte todo y no tenga nada Estemos solos otra madrugada Estar contigo se siente como un hogar Las noches son más fría cuando tú no estás Me duele pensar que otro ocupe mi lugar Aunque quieras dudar No mentía cuando te decía Tú y yo no quiero nada menos que seas tú Y yo no quiero que termine lo de tú Y yo no quiero nada menos que seas tú Y que me falte todo y no tenga nada Y que me falte todo y no tenga nada Y que me falte todo y no tenga nada Y que me falte todo y no tenga nada